La Secretaría de Educación giró instrucciones hace algunos días a las direcciones municipales para no permitir que en los centros educativos hayan maestros con algunas asignaturas como inglés y educación física pagados por los padres de familia. Crea lo que vamos a tener, nuevos acercamientos con los directores de los centros educativos, más que todo del casco urbano. Nos vamos a sentar, sabemos que dialogando es que se entienden las personas. Ya sabemos que la Secretaría de Educación ya tiene un personal ya pagado por la Secretaría de Educación en donde tiene todas las competencias el docente. Desde el momento que egresó de una universidad pedagógica, el docente ya tiene todas las competencias. Según la dirección departamental se hará un censo de cada centro educativo y consultarán si hay maestros que no pertenecen al sistema educativo nacional. Los centros educativos cobran prácticamente una cuota a los padres de familia, ¿verdad? Se supone que se reunieron con los padres de familia y cada padre da una aportación para el pago de docentes de educación física, de inglés y de artes. No estamos en contra en la contratación de docentes particulares, ¿verdad? Pero lo que sí no estamos de acuerdo es que se le descargue de sus funciones a los docentes que están pagados por la Secretaría de Educación. Sabemos que los centros educativos necesitan deportes, que elaboren cuadros de fútbol, de básquetbol, de vóleybol y que el docente pagado quizás por la Secretaría de Educación no tiene las competencias. Estamos de acuerdo que contraten, pero que lo hagamos de una forma regulada, controlada, que demos un horario, ¿verdad? Del compromiso que tenga el docente y el docente de la Secretaría de Educación. Entonces nos vamos a reunir nuevamente y vamos a ver las opciones que podemos dar como autoridad, qué decisión podemos tomar. Nos vamos a reunir con el equipo de la Dirección Municipal y vamos a ver cómo fortalecemos estas áreas. La mayoría de los padres de familia están de acuerdo en seguir pagando, pero las autoridades regularán dicha actividad. En Danglí, el Paraíso. Este es un informe de Carlos Humberto Garmendia. Noticéis.